Hola a todos, soy Melanie Cores, supongo que algunos me conocen esta vez, como ven, no estoy cocinando. Estamos haciendo la campaña 2017, otoño-invierno para el almacén. Primero quiero agradecerles a los que se ocuparon de mi look, de mi outfit, a la gente de Lola Barcelona, especialmente a Juan y a Marina, que me miman siempre que voy por ahí, y a Erika, que esta tarde especialmente está aquí peinándome. Gracias también a la gente de Mavi Pro Makeup, especialmente a Beatriz, que hoy me luqueó con toda la tendencia, y gracias también a Gonzalo, que se está ocupando de la fotografía. ¿Qué vas a ver? Mucha tendencia. De eso se trata el almacén. Detalle, cosa cuidada, cosa que por ahí, en otro lado, no vas a encontrar. Comité Aparel, una marca nueva que no estaba en Tucumán y de la que está empapelada Buenos Aires ahora. También los accesorios de Perfectos Dragones y de Iskin Sisters. Estamos internacionales, Iskin vende en el Guggenheim, en la tienda de la Sagrada Familia en Barcelona y ahora acá en Tucumán, en el almacén. Por otro lado, te vamos a mostrar la colección de Mariana Dapiano. Y también todo lo de Verolfier. Quedate con nosotros y disfruta esta producción tanto como vamos a hacerlo. Y todos están viendo ella, pero está mirando a Tucumán. Tucumán, 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 Tucumán. My brain, listen to what you came for. My brain, strong for a time she moves. Bueno, si esta producción les gustó, las esperamos en el almacén. Marcos Paz, 717. Con Franca y Agostina que hoy eligieron todos mis outfits y las van a recibir para mimarlas también. No se olviden, Marcos Paz, 717. Y recordá que lo que mejor te queda es una buena sonrisa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!